En el sitio en que me encuentro no es un local comercial, sino que es un oasis. Las personas que llegan para ser atendidas no son clientes, sino que son invitados. Y las personas que los atienden, pues no significa que sea personal de servicio. Aquí, en este punto, se llaman anfitrionas. Así que para mí es un gusto saludar a Fernando Filevis, que es el fundador de De Lolita, una cadena muy interesante de cafés. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Vamos a contarles el concepto, cómo desde el mismo lenguaje se modifica todo un concepto de servicio. Muchas gracias, Juan. Así es. Esos son nuestros tres pilares básicos, fundamentales, que desde ahí se repensó toda la empresa a partir de ese momento, con esa generación de valor alrededor de Oasis, invitados y anfitriones. Bueno, vamos a hablar sobre una receta del servicio muy especial que ustedes tienen y que hoy la vamos a compartir con los televidentes de nuestro programa Negocios. Lo primero dice es, convocamos seres de amor para que con su presencia irradien mágicos detalles en su metro cuadrado. Así es. Creo que todo empresario debe tener muy claro su cultura organizacional, que es el marco en el que se va a mover, aún cuando las cosas no están saliendo como él quiere, bajo presión, bajo la necesidad. La cultura organizacional es la que nos vuelve y nos alinea con el objetivo, con el propósito de la empresa. Entonces, aquí viene una que me parece muy linda que dice, aplica pasión y talentos hasta que logres conseguir satisfacciones, sonrisas y suspiros. Sí, la pasión y el talento desaparecen cuando hay control. Entonces nosotros en De Lolita, por ejemplo, no revisamos los bolsos a las personas porque consideramos que son parte de nuestra familia. Entonces, los invitamos a que apliquen su pasión y sus talentos libremente y de esa manera logren esos mágicos detalles en nuestros invitados. Viene un tercer ingrediente de esta receta mágica, que es utilizar autonomía y libertad para incorporar todos los demás ingredientes. Eso es un regalo hermoso que le hacemos a la gente y se lo hacemos saber. Cuando llegan a De Lolita, le damos autonomía y libertad. Entonces, ellos ya son responsables de cómo lo utilizan dentro de la empresa. Tenemos casos de gente que no lo ha utilizado bien y los invitamos a que se vayan a la competencia. Y personas que sí lo han utilizado muy bien y que hemos logrado grandes resultados y satisfacciones con ellos. Muy bien, hay una que dice, adiciona una pizca de tu esencia y observa cómo tu invitado rebosa en gratitud. ¿Esa es la consecuencia lógica? Todos tenemos una esencia y a la gente le decimos que encuentre la suya. Decimos que hay esencia de chocolate o hay un ají picante y cada una de ellas tiene su momento y tiene su parte especial. Entonces, con las personas es lo mismo. No queremos un guión, no queremos personas que sean copiar, pegar, sino que los invitamos a que descubran cuál es su esencia y que la apliquen en lo que es servir a nuestros invitados. Fernando, me gustan muchísimo los mandamientos de De Lolita. Porque el primero dice que todo gerente es ante todo un servidor y que en esos actos de servicio, pues entonces todos son gerentes. En De Lolita un gerente es un servidor y invitamos a toda la gente que llega a cargo de directivos a que primero sirvan a nuestra gente, que son realmente nuestros invitados. Ahí cambian los roles y nosotros los directivos somos los anfitriones de nuestra gente, de nuestros empleados. Y también le decimos a ellos que hay momentos, hay situaciones en que ellos deben actuar también como gerentes, aun cuando su jefe inmediato no está. Entonces, ese mandamiento lo que hace es invitar a tener una decisión de gerente en el momento que toque. Ustedes dicen, uno de sus mandamientos, que el desorden es fuente de la evolución y que por eso acá en esta empresa De Lolita se respeta mucho el desorden. Es un mandamiento muy controversial y cuando la gente llega lo confunde porque el mandamiento dice en el desorden está la evolución, respetamos el desorden. No amamos el desorden, lo respetamos. Y cuando uno respeta el desorden entiende que las cosas nunca son como uno quisiera que sean, sino que se pueden presentar de muchas formas y que si este universo se formó de un caos y de una gran explosión, no podemos esperar que una empresa sea un sistema completamente predecible. Entonces, lo que invitamos es a que cuando nos sentimos un poco cautizados, estemos entendiendo que es parte de nuestra evolución. Definitivamente, Fernando, un ser de amor actúa desde el amor. Ese es el mandamiento central. Dentro de nuestra receta de servicio, como cualquier receta, lo primordial en una receta es la materia prima, los ingredientes y nosotros en nuestra receta convocamos seres de amor. Consideramos que es la materia prima fundamental para poder llevar a cabo una empresa exitosamente. Y aquí, en esta empresa, inspiramos el mañana desde las acciones que realizamos hoy. Sí, el mandamiento inspiramos el mañana con nuestras acciones de hoy. Lo que hace es que a todos les decimos que vamos a vivir en un eterno presente y todo transcurre en el ahora. Y si queremos lograr cosas en el futuro, pues hay que, en este momento, inspirar ese mañana con acciones responsables y con acciones que generen impacto positivo. Bueno, otro de los mandamientos dice que amamos la contradicción constructiva. Ese fue un regalo que le quisimos hacer a todos nuestros anfitriones, a toda la familia de Lolita y es abrir el espacio para que todos los miembros de la familia puedan contradecir una decisión de los directivos. Entonces, en de Lolita tenemos un correo que se llama El Guardián de la Cultura y ese correo es el canal por el cual nuestra gente puede plantear contradicciones a la gerencia sin ningún problema, con total libertad, porque nuestra cultura lo ampara. Muy bien, Fernando. El penúltimo mandamiento dice que lo que a ti no te provoque es porque entonces no merece ser servido. Cuando recibimos a la gente en la empresa, le damos a elegir cada uno de estos mandamientos y hay personas que vibran con cada uno de ellos y eligen cuál es el que más les significa. Y hemos encontrado que muchas de nuestras anfitrionas dicen lo que a ti no te provoque no merece ser servido como un acto de que no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, ¿cómo vas a atender a un invitado como gustaría que te atendieran a ti? ¿O cómo vas a recibir a tu nuevo compañero como te gustaría que te recibieran a ti? Bueno, muy bien. ¿Y tú eres una marca que está dentro de la marca? Una marca dentro de la marca es decirle a la gente, miren aquí, ustedes no son un número de cédula, sino que ustedes también son un nombre y un apellido que también es una marca. Y esa marca puede crecer dentro de la empresa, ustedes pueden ir ascendiendo de acuerdo a los actos que lleven a cabo día a día. Entonces, una marca dentro de la marca es eso, es invitarlos a que ellos vayan haciendo su propio nombre y que se vayan destacando dentro de la compañía. Bueno, como aquí estamos hablando de la inspiración de Lolita, entonces vamos a contarle a los televidentes quién era Lolita, un ser lleno de amor, ¿no? Y de ricas recetas. Así es, Lolita era nuestra abuela y fue una gran anfitriona y a nosotros nos quedó muy fácil todo esto de la cultura porque venía una historia detrás real y es la historia de una abuela que alrededor de la cocina convocó a una familia y a cada uno de los miembros de la familia les brindó a través de sus recetas herramientas para salir a la vida. De pronto no nos dieron un capital financiero, pero ese ejemplo y esas recetas que con tanto amor hacía Lolita nos permitieron a todos los miembros de la familia destacarnos en la gastronomía. Vamos a explicar, Fernando, cómo así que de Lolita nace de una quiebra económica. Juan, cuando recién yo llegaba a Colombia, abrí un restaurante y recuerdo que al día siguiente que lo habíamos terminado de hacer, nos robaron absolutamente todo. Y ese restaurante, además de situaciones adversas, nos equivocamos con muchas decisiones y hoy en día veo esa quiebra como un gran aprendizaje porque todo empresario debería tener la posibilidad de experimentar con una quiebra, aunque sea cercana, porque es mucho lo que se aprende a través de una quiebra. Bueno, usted ya nos reveló varios mandamientos de Lolita. Ahora va a compartir con los televidentes por lo menos tres mandamientos de un emprendedor. Bueno, un emprendedor, primero que todo, tiene que estar listo para llegar cada día a la empresa con pasión, con amor, no tiene derecho a llegar descompuesto. Y por sobre todas las cosas, un emprendedor tiene que saber que dentro de su naturaleza está el resolver problemas a los que yo llamo retos. Todos los días hay algún reto que resolver y cuando lo tomamos de esa manera, estos retos son neutrales, estos retos, depende de nuestra interpretación acerca de ellos, cuál va a ser el paso siguiente que vamos a dar. Entonces yo elijo no gastar tiempo ni energía en sufrir alrededor de ese problema, de ese reto, sino simplemente como empresario tengo la responsabilidad de generar una respuesta creativa que solucione y que le brinde un camino a la gente que está dentro de la familia de Lolita a que puedan continuar con nuestra misión. Bueno, la historia completa la vamos a contar en el libro, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, así que estén muy pendientes. ¿Su mensaje final para los televidentes que nos ven en toda Iberoamérica? Bueno, a todos los empresarios, invitarlos a que busquen un propósito más allá del dinero, porque muchas veces el dinero es esquivo y cuando el propósito es mayor los resultados llegan solos. Entonces invitarlos a que busquen un por qué, por qué es que estoy emprendiendo, cuál es mi propósito más allá del dinero y que en ese camino elijan recorrer su actividad empresaria. Bueno, se nota que usted ha hecho además la Escuela de la Riqueza con Iván Mazo, ¿no? Así es, la Escuela de la Riqueza fue transformadora. La Escuela de la Riqueza me ayudó a entender cuál era mi negocio, cuál era la propuesta de valor que debía tener mi negocio, que no era el producto, sino que había otras cosas más allá. Y el gran regalo de la Escuela de la Riqueza fue encontrar mi propósito. Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos mensajes tan interesantes para todos los empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Muchas gracias Juan y siempre bienvenido a De Lolita. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.